Bueno, fíjate Berto que la banda Láser siempre ha tenido que nos damos cuenta de que la gente siempre difiere toda clase de música Y ahora la banda Láser quiere tocar un poquito de lo que es la tradición de la cumbia salvadoreña Por supuesto que sí, hombre Homenaje para todas las orquestas salvadoreñas que tocan cumbia Por supuesto Esto va dedicado para todos los que les gusta la Chabela Chávez, fíjate Porque es una cumbia que siempre la gente la baila en cualquier parte del mundo ¡Venga, homenaje a la Chabela Chávez! Como que estamos el 24 y el 31 de diciembre Por supuesto que sí Mira, la gente dice, es que aburra la Chabela Chávez, pero cuando llega Navidad, pues No toda la vaina, pues No, hasta la papaya pone Ahí va, Simón ¿Y qué tal Chaggy, vos? Por aquí, hombre, siempre Ok, esto se llama Chabela Chávez Y dice, vamos Un, dos, un, dos, tres, va Para que siempre la cumbia Por su actitud de grava Ay, 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 ay Ay, Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sabes Y dame gusto, Chabela Contigo quiero enfermarme Dame gusto, Chabela Contigo quiero enfermarme Ay, 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 ay La Sultana Nos vamos mañana Ya ven para la Sultana Homenaje para todos los artistas armadureños ¡Pase!